Cuando está fría soy su calefacción Siempre habla de mí Yo la llevo a mirar en la satisfacción Siempre habla de mí Cuando está fría soy su calefacción Ojalá nuevamente te pierde Con mi boca, tu propia boca No, no, no No, no No, no No, no 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 Me saca la musa, no lo impusa Si le falta corriente, solita se enchufa Quema como estufa, no estás sin blusa Pa'l carajo el despecho, ella no canta tu sangre Eres paciente en mi hospital La paso bien si te cuento mal Antes de sentirlo vas a bajar Como en el día y te voy a grabar Siempre habla de mí Y yo la llevo a otro nivel de satisfacción Siempre habla de mí Cuando está fría el sol es un calefacción Siempre habla de mí Y yo la llevo a otro nivel de satisfacción Siempre habla de mí Y cuando está fría el sol es un calefacción Siempre habla de mí Siempre habla de mí Y yo la llevo a otro nivel de satisfacción Y yo la llevo a otro nivel de satisfacción Siempre habla de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!